Música Quisiera solo un beso de tu boca Esa boca que adoro con locura Para ver si con toda mi ternura Logro el fin de yo mover tu alma de ropa Sé que dices que tu amor no será mío Que tus labios nunca más han de besarme Sé que sufres y tratas de olvidarme Y que pagas mi amor con tu desvío No me importa que te alejes de mi lado Ni que quieras arrancarme de tu mente Si el destino nos pone frente a frente Me amarás al igual que en el pasado Me amarás, te querrás Me amarás, me amarás cosas ricas Me amarás, me amarás Me amarás, yo sé que tú me amaras cosas buenas Y me querrás Me amarás, me amarás Juega Me amarás, me amarás Música ¡Gracias! 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 ¡Gracias!